Tras las estimaciones del Fondo Monetario Internacional en que en el año 2022 el Producto Interno Bruto de Nicaragua comenzaría a crecer con 0.4%, el economista Welvin Romero considera que esta estimación está dentro de las posibilidades y que es la más pesimista. Sí, mira, la previsión que está haciendo el fondo está dentro de las posibilidades. Es la posición más pesimista que se ha visto hasta hoy. El Banco Mundial decía que en el 2020, perdón, en el 2021 y el gobierno decía en el 2020. O sea, está dentro de las posibilidades que hasta el 2022 tengamos recuperación económica. Obviamente estamos frente a una de las posiciones más pesimistas de las previsiones que se han hecho. Yo tengo un problema con las previsiones, en el sentido de que la previsión se hace estableciendo supuestos. Hay una serie de supuestos detrás que te dicen que se va a comportar de esta forma o de esta otra. Y en economía estamos hablando de personas. Y lo que te quiero decir es que no siempre las previsiones se logran cumplir porque las personas tienen un comportamiento y depende en mucha medida de las expectativas que se les creen. De ahí que los gobiernos normalmente sean positivos. El economista asimismo considera que lo que el fondo plantea es que Nicaragua no podrá obtener financiamiento externo por la crisis política que enfrenta el país. Lo que ellos están planteando es que Nicaragua no va a poder acceder a financiamiento externo y por consiguiente los problemas van a continuar y que después del 2021 que sean las elecciones ya con la situación un poco más clara políticamente en el país probablemente se logre conseguir financiamiento y la inversión extranjera directa se reactive. Noticias 12, Teresa Reyes.